Música 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 Preparado, ya para descubrirlo, con el malo que es nuevo, yo te pido un malo, entiendo con la cara para ver la situación, ya para no decirlo, punto, ya para no decirlo, en este tiempo, yo lo ganamos, con el solo pueblo, te cuento el malo, con el malo que es nuevo, con el malo que es nuevo, yo te pido un malo, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!